muy buenas tardes que exploradores bienvenidos una vez más a una transmisión de estas eh páginas de Explora en la cual es dedicado a Paleo Breaking News las las noticias más calientes o más recientes de los descubrimientos tanto a nivel nacional como en un futuro también a nivel internacional el día de hoy tenemos un trabajo muy interesante hemos tenido bastantes trabajos que nos han hablado de plantas mesozoicas sobre dinosaurios sobre algunos animales del mar como pueden ser mosasaurios otros reptiles menos como los hictosaurios pero el día de hoy vamos a hablar de otra fauna muy interesante de organismos muy llamativos que son precisamente representantes de la megafauna de la edad de hielo una fauna que es importante que sepan estuvo muy representada en México de ahí también tenemos incluso el mismo programa que se llama México en la edad de hielo y aquí tenemos muchísima megafauna así ahora sí que para prueba para muestro un montón pueden estar dándole una vuelta ahí a la parte de lo que se ha encontrado últimamente en todo lo que es ahorita el aeropuerto de Santa Lucía ¿No? Entonces hay bastante información de la megafauna pero no solamente son mamuts ¿No? Ahora sí otro detalle importante la megafauna no solamente son mamuts y tampoco son dientes de sable son otros organismos como el que el día de hoy nuestro ponente nos viene a platicar y les me permito yo presentar en este caso al doctor Roberto Díaz y Baja él es biólogo con doctorado en ciencias biológicas especializado en paleontología de vertebrados también es comunicador de ciencia desde año dos mil diecinueve con el proyecto Paleos aquí tenemos a la cara detrás de esa voz de los videos de Paleos muy bien también ha impartido diferentes cursos de tan a diferentes talleres también relacionados a este tema más de cuarenta y cinco ponencias en este tema también sobre lo que es la paleontología de vertebrados ha sido autor coautor revisor de diversos artículos científicos muy bien también hasta de libros recientemente también hay uno que tiene una publicación sobre el tapir ¿No? Ahí se los recomiendo que lo puedan leer también ha sido asesor técnico científico de diversas instituciones como el UNAP y el consejo de paleontología del INAH actualmente también forma parte del sistema nacional de investigadores del CONACYD y se desempeña como técnico académico de la universidad michoacana en san nicolás de hidalgo y como profesor en la escuela nacional de estudios superiores del UNAM campus morelia muy bien entonces bienvenido doctor roberto gracias por acompañarnos al contrario muchísimas gracias por la invitación un gusto la verdad que aquí nos nos acompañe en unos paleos hablarnos de otros temas sobre esta parte de la megafón y bueno aquí nos viene a platicar de un hallazgo sobre un ejemplar que muchos lo pueden ver hoy en día que son los bisontes pero aquí vamos a ver desde que hace miles de años existen en la tierra verdad sí eso es lo más genial y aparte vemos como bueno yo vi lo del artículo que se mencionaban que eran los primeros como tal reportados para esta zona de puebla lo cual es muy interesante más para que la gente se dé una idea los bisontes actualmente donde se distribuyen normalmente ahorita tenemos nada más dos especies de bisontes uno de ellos es el bisonte eurasiático o a veces nada más bisonte europeo bisón bonasus y el otro es el bisonte americano bisón bisón que es este la especie que tenemos incluso presente aquí en el norte del país que en tiempos históricos se distribuía este en las partes semidesérticas áridas del norte de méxico y que se extinguió localmente pero ya fue reintroducido ya hay algunos grupos que están interesados en la reintroducción del bisonte y ya hay manadas silvestres este y algunas manejo bajo manejo humano en méxico perfecto lo cual está interesante aquí llegó al punto de estar al norte y aquí vemos que es un poquito más al centro de la república esta parte de esta este de este hallazgo y bueno me dejaré de palabras y lo dejo para que nos platique sobre este interesante hallazgo recuerden que exploradores nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios y se las estaremos leyendo a nuestro ponente al final de la plática adelante doctor gracias bueno les voy a compartir la poderosísima pantalla ahí está muy bien y bueno yo tengo el agrado hoy de les voy a platicar sobre un hallazgo que hicimos en conjunto en el cual yo fui invitado a colaborar y la ponencia al día de hoy le puse el título del vison anticus más reciente de méxico ojo es el más reciente no el más antiguo porque luego a veces uno como que se confunde de que de para dónde va el tiempo como aquel meme donde decían que cómo se construyó antes de de que se empezara a construir cuando mezclamos el acdc de mala manera no y bueno quien presenta soy yo roberto díaz y baja mucho gusto qué tal a todos y algo bien importante es que este no es un trabajo de una persona este es un trabajo de equipo y es un equipo integrado por muchos investigadores de diferentes este instituciones las cuatro instituciones principales fueron la la universidad michoacana de san nicolás hidalgo que es donde trabajo actualmente la universidad benemérita autónoma de puebla el instituto nacional de antropología e historia particularmente el del centro regional in a puebla y finalmente el museo de paleontología de liceo palacios aguilera donde el buen gerardo carbochanona paleontólogo de ahí este nos apoyó muchísimo con este trabajo el doctor joaquín arroyo también por ejemplo la invitación original fue hecha por el doctor saíd lagunas rodríguez y por el buen francisco javier jiménez moreno que por cierto acaban de publicar un nuevo artículo sobre movimiento bueno estimaciones poblacionales de mamut en méxico entonces también está está padre para que lo revise bueno yo les voy a platicar de bisontes y vámonos entonces a lo que sigue méxico es un país mega diverso nada cierto este méxico tiene un registro fósil bastante amplio pero en comparación al registro fósil global es un registro discontinuo y muy enfocado hacia ciertas temporalidades los primeros fósiles en la escala del tiempo geológico que es esto que están viendo ustedes aquí arriba este los encontramos aquí en el paleoarqueano y si nosotros condensamos la historia de la tierra en 24 horas estaríamos hablando de que a las 5 con 37 de la tarde no de la mañana estaríamos perdón de la mañana si este tendríamos la presencia de las primeras formas de vida los primeros fósiles encontrados tienen esta esta antigüedad aquí en méxico en cambio de nuestros fósiles más antiguos hasta ahorita tienen apenas apenas entre comillas también es un montón 560 millones de años de antigüedad estaríamos hablando de que nuestros fósiles en ese contexto de las 24 horas tienen o habrían aparecido hacia las 9 de la noche con 3 minutos no entonces es un registro fósil bastante interesante los primeros fósiles pues son básicamente tapetes microbianos y estromatolitos que son las los ecosistemas también más antiguos del planeta y los mexicanos pues son básicamente de un periodo del neoproterozoico conocido como el ediacarano esas criaturas tan interesantes pues bueno aquí en el norte del país hay algunos yacimientos fosilíferos con restos de esas criaturas pero la mayor parte del registro fósil con más de 774 en 2010 ya pasaron 11 años de eso seguramente el número rondará por encima de las 800 localidades fosilíferas pertenecen a una época del tiempo geológico conocida como el pleistoceno este pleistoceno pues bueno forma parte de la era cenozoica la era que sigue a la era mesozoica la de los dinosaurios y forma parte de un periodo llamado el periodo cuaternario plioceno y mioceno todavía forman parte del neógeno sin embargo nosotros los paleontólogos de mamíferos no trabajamos con estas divisiones tan grandes del tiempo sino que trabajamos con estas otras que se llaman edades de mamíferos terrestres norteamericanos que son unidades biogeocronológicas que están delimitadas en función de la presencia ausencia de ciertos grupos animales en el caso de las localidades fosilíferas de méxico la inmensa mayoría pertenecen a la analma de el rancho labreano o sea se formaron entre los 160 mil y los 9500 años antes de el presente siendo este presente el primero de enero de 1950 nosotros no somos arqueólogos no somos historiadores nuestros fechamientos están en función de ese estándar que es el presente y 1950 primero de enero es ese estándar nosotros no nos manejamos con antes y después de cristo o antes y después de mi cumpleaños no es con en términos de fechamientos radiométricos entonces este esta analma recibe el nombre rancho labreano pues ya se imaginarán por la famosa localidad de rancho labrea que está en los ángeles california y el taxón índice el que marca el inicio de la de esta temporalidad es ni más ni menos que el género bison ahorita les voy a contar un poquito más a detalle sobre sobre esto este este grupo de animales y bueno el pleistoceno y particularmente el rancho labreano se caracterizaron esta gráfica está como al revés lo más joven está para acá lo más viejo está para acá se caracterizó por una fluctuación climática bastante digamos marcada no en la cual existían ciclos llamados glaciares y otros ciclos como el que estamos viviendo actualmente que se llaman interglaciares estos ciclos glaciares interglaciares eran intermitentes y se fueron sucediendo a lo largo de cientos de miles de años siendo los más importantes para nosotros en esta región el último máximo glaciar que es este que está aquí este señalado en azul y el drías reciente este drías reciente de hecho es el que pone el límite entre el pleistoceno y el holoceno en los once mil setecientos años antes del presente la mayoría de los paleontólogos para que nos entiendan más rápido decimos diez mil este años hace diez mil años aproximadamente no entonces en la fecha límite real es once mil setecientos años antes del presente a nivel global a nivel américa del norte nueve mil quinientos años antes del presente es la fecha porque ahí es donde hay un recambio faunístico más grande ambas coinciden con diferentes eventos del drías reciente que de hecho no fue una glaciación sino cuatro glaciaciones dadas en muy poco tiempo hablando en términos geológicos y bueno el cuaternario que involucra el pleistoceno y el holoceno pero principalmente el pleistoceno cuando hablamos de fósiles tiene un registro mastofaunístico bastante rico bastante diverso con muchísimos órdenes de mamíferos representados que van desde los primates que están presentes sobre todo en sistemas de cuevas de el sur de méxico particularmente la península yucatán y desde luego tenemos un montón de diversidad fósil de roedores de quirópteros y de carnívoros que son los órdenes más abundantes sin embargo los que los que yo estudio con mayor frecuencia y en los que me especialicé durante maestría y doctorado fueron estos de aquí que son los artiodáctilos que representan el 12.5 por ciento de la diversidad de mamíferos del cuaternario estos artiodáctilos estaban representados por estas familias que son la familia camélide los camellos y llamas la familia la familia tallasuide que está integrada por los pecaríes y estas otras tres que son familias de rumiantes y representaban el 60 por ciento de la diversidad de de estos artiodáctilos entonces estas familias son la familia antilocápride conocidos como berrendos únicamente o con el nombre un poco confuso de este antílopes americanos no son antílopes es una familia exclusiva de américa los antílopes de hecho son bóvidos bóvidos tenemos también en el registro fósil de méxico y desde luego también tenemos cérvidos los venados de estos artiodáctilos los camellos se extinguieron localmente en sudamérica sobreviven camélidos y en el viejo mundo también lo que significa que américa del norte tiene este grupo como extirpado tallasuidos todavía tenemos el pecarí de collar y el pecarí de labios blancos y de estos tres grupos pues los tres todavía tienen presencia en nuestro país los rumiantes surgen a partir del océano temprano y tienen una radiación que involucra un montón de familias primitivas sobre todo adaptadas hacia los hábitats boscosos pequeños muy parecidos a los tragúlidos y las familias que sobreviven hoy en día las más ricas las más diversas son la familia cérvide que está integrada por los ciervos y la familia bóvide y de los bóvidos que es la familia que como pueden ver ustedes por mucho se lleva a todas las demás familias en términos de diversidad los tres grupos más abundantes son las cabras los antílopes y las formas parecidas a vacas o bueyes de las otras familias pues básicamente dos jiráfide y antilocapride que es lo que significan esta letra a y esta letra g pues son básicamente relictos pasados de una diversidad pretérita que era mucho mayor en cuanto a la diversidad de estas 197 especies se distribuyen casi por todo el mundo está aquí la línea de walas que no cruzaron de manera natural tampoco llegaron a madagascar y en la antártida pues actualmente tampoco hay no entonces todo este dominio oceánico antártico y madagascar está excluido así como algunas islas del caribe y la diversidad de los de los rumiantes pues explotó cuando hubo un recambio de estructura de la vegetación entre el oligoceno y el mioceno después del máximo térmico eocénico mucho mucho después en el cual los pastizales se hacen una de las formas vegetales ecosistémicas más dominantes de la tierra y es entonces cuando los los este rumiantes y particularmente los bóvidos que son muy buenos explotando ese recurso hacen su gran boom de diversidad estos animales a su vez los más avanzados se agrupan en un en una clasificación a veces considerada artificial que se llaman los pécora los pécoras se caracterizan por tener todos ellos apéndices craneales estos apéndices craneales pueden ser los cuernos como los son los de los bóvidos estos son los únicos que tienen cuernos todo lo demás podríamos decirle cuerno en un sentido muy popular pero en un sentido técnico científico no son cuernos los hérvidos tienen astas y además los hérvidos son los únicos animales con hueso desnudo a digamos sin protección alguna totalmente a la intemperie nadie ningún otro animal tiene esa característica los bóvidos tienen una funda o estuche queratinoso y este estuche corneo es permanente lo tienen toda toda su vida y los antilocápridos tienen una cosa muy extraña que es un estuche en un estuche queratinoso también como el de los bóvidos pero es distinto en composición se forma diferente crecen capas y a diferencia del de los bóvidos este como las astas de los venados es deciduo pero solamente el estuche la parte de la funda no es deciduo y los berrendos pues mudan esta este estos estuches con este cierta periodicidad en el registro fósil de américa del norte estas familias antilocápride es totalmente endémica de américa del norte es es nativa aparecen hacia los 18.8 millones de años bóvide no bóvide entra vía estrecho de bering y el más antiguo de los bóvides es no de los bóvidos es neotragoceros de hace nueve millones de años este linaje en particular que eran más bien parecidos como a cabritas con cuernos muy simples no dio origen a nada más y se extinguieron al poco tiempo y en el caso de los cérvidos vemos un género y muy abundante hacia los 4.9 millones de años que es brexia con la especie brexia seudalces es era un cérvido que tenía estas muy parecidas a las del gamo actual dama dama en ciertos aspectos no y bueno en méxico la historia es un poquito diferente en méxico tenemos que los antilocápridos van a ser más abundantes hacia el final del mioceno con muchas muchas especies los cérvidos van a aparecer en el registro fósil desde el plioceno pero los más abundantes van a estar en el rancho labreano que es esta esta última edad de mamíferos terrestres y los bóvidos aunque entran a américa del norte desde finales del mioceno con neotragoceros no son una invasión exitosa y van a tener nuevas invasiones que éstas iban a ser exitosas y bueno este es el foco de esto los bóvidos no los cérvidos ni los antilocápridos y bueno de los bóvidos hoy en día tenemos todavía vivos a ovis canadensis este tenemos otro más que es el bisonte pero aquí no está más adelante van a ver por qué no está y en el registro fósil de méxico tenemos pues ovis canadensis desde el pleistoceno ovis sp que es esta de aquí en el golfo de santa clara todavía es una especie que se quedó en en que la iban a nombrar pero pues ya no quedamos en nada este ya se quedó ahí como suspendida en el tiempo pero hay un ovis una cabra ahí en el hirvingtoniano en el pleistoceno medio oriabnos harringtoni pariente de la cabra de montaña americana está presente en el pleistoceno de méxico euceraterium collinum que era un pariente del boya almisclero también está presente en méxico y tenemos a las estrellas porque son los más grandotes que son bison latifrons bison anticus y bison alaskensis quien está levantando las cejas por ver a este bison alaskensis ahorita les voy a explicar qué qué hace ese bicho aquí si su nombre dice alaska y casi todos sus registros son de berincia bueno la historia de los bisontes inicia no en américa del norte como uno pudiera pensar sino en indochina hace unos 2.58 millones de años aproximadamente este género de bóvido conocido como leptobos que significa pequeño buey o pequeño toro da origen una de sus especies y muy probablemente leptobos etruscus que es el que están viendo ustedes en su pantalla porque tiene unos frontales muy anchos que son una de las cosas que caracterizan al género bison y tiene los núcleos de cuerno dirigidos hacia atrás de la órbita y son más bien rectos esas también son características propias del género bison le faltan todavía algunas características para ser considerado bison y sobre todo la parte de atrás en la parte de la nuca los bisontes se caracterizan por tener una una región occipital muy pero muy ancha y ovalada parece así como como una 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 torta ahorita la van a ver con unas fotografías y bueno una vez que surgen en indochina vamos a tener la biogeografía de los bisontes la fase 1 este está representada por iron man de 2000 no es cierto está representada por este que es bison paleocinensis que significa antiguo de china y este es muy parecido en la configuración de su de sus cuernos aleptobos con la salvedad de que tiene los frontales ahora sí más anchos y tiene un seno frontal enorme que es otra característica del género bison en esta primera fase que va de los 3.4 a los 2.6 millones de años en el plioceno tardío los bisontes van a ser pequeñitos van a ser este talla más o menos ligeramente más grandes que un new si no saben de qué talla es un new les recomendaría visitar un zoológico se ven enormes este pero son unas unas fregaderitas bien pequeñas no después da en en la región entre pakistán y la india surge esta otra especie que se llama bisons y valensis y a partir de bisons y valensis en la fase 2 que va de 1.77 a 1.2 millones de años el plioceno ya temprano va a haber una serie de migraciones hacia europa pero todas estas van a darse a través del reino templado no va a haber bisontes todavía característicos de las zonas boreales que son a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos o vemos hablar de bisontes aquí en en italia hay algunos bisontes nativos que no se encuentran en otros lados vison meneri que fue extremadamente común en el centro de europa que tenía cuernos bastante pequeños este y robustos era la especie forestal más común de aquella época del pleistoceno temprano y bueno llegan hasta la península ibérica y ahí los bisontes tienen una taxonomía extremadamente compleja no voy a indagar en ella porque no es nuestro asunto y para la fase 3 tenemos que va de los 800 mil a los 130 mil años y aquí ocurre un cambiazo surge una especie que se llama bisontes que por primera vez abarca casi todo el territorio europeo y por primera vez ahora sí le entran a la parte fría del mundo y para estas fechas ya estamos hablando de que ya empiezan a haber glaciaciones en el viejo mundo y bisontes es una de las especies que aprovecha estos recursos para poder dispersarse como nunca antes se habían dispersado los bisontes llegaron incluso habitar este algunas algunas islas que aparentemente pues no serían tan fáciles de acceder pero con los niveles del mar tan bajos pues era fácil que los animales se movieran hacia ahí y en el centro de europa tenemos a este otro a bisón shotensaki que este bisón es característico de zonas forestales mientras que bisón priscos es característico de zonas abiertas bisón priscos en la fase siguiente en la fase 4 ah bueno bisón shotensaki es bastante modesto en la longitud de sus cuernos ahorita van a ver por qué modesto hay muchos más grandes y bisón priscos tiene mucha pero mucha pero mucha variación morfológica hay desde formas con cuernos enormes y muy curvados muy gruesos muy curvos hacia arriba enormes enormes y formas con cuernos bastante menudos eso considerando machos si ponemos hembras pues tenemos todavía con cuernos todavía más chiquitos y se pueden llegar a confundir con los de bisón bisón así de pequeñitos eran esta especie bisón priscos que es la que nosotros vemos representada en el paleoarte rupestre va a ser muy muy variable tanto en los cuernos como en el pelaje y hay dudas sobre si realmente era una sola especie o un conjunto de especies morfológicamente muy similares y bueno para la fase 4 aquí este bisón priscos alcanza esta región del mundo que se llamaba beringia y a diferencia de lo que vemos hoy en día con océanos separando américa de asia beringia era una zona de tierra continua muy fértil una estepa enorme en la cual habitaban muchísimas especies y de las que destaca desde luego los mamuts lanudos no y bueno aquí estuvo bisón priscos haciendo de las suyas entre los ciento noventa y cinco mil y los ciento treinta y cinco mil años antes del presente durante una fase glacial que en américa al norte la conocemos como ilinoiano después los glaciares estos dos bloques el bloque laurentino y cordillerano van a retroceder yo aquí lo puse bien exagerado pero en realidad el paso era mucho más estrecho y bisón priscos genera una especie nueva que se llama bisón latifrons el bisonte de frente plana que fue el bisonte de cuernos más grandes y el bisonte más grande y el bóvido más grande de el mundo llegaba a medir hasta 2.5 metros de altura al lomo aproximadamente y este es el primer bisonte autóctono americano es un animal era un animal gigantesco después los bloques laurentino y cordillerano se van a cerrar en una nueva glaciación que se llama wisconsiniano y bisón latifrons se la va a pasar solito echando pues aquí su spring break en la parte sur de américa del norte continental pero no iba a durar para siempre su felicidad vamos a guardar aquí a bisón latifrons y en la fase 6 de 50 mil a 9 mil 500 años antes del presente hay una un retroceso de esos dos bloques de hielo y nuevamente bisón priscos da origen al segundo bisonte autóctono americano que es bisón anticus el bisonte antiguo que se caracterizaba por tener una joroba extremadamente grande y eso lo sabemos porque las apófisis neurales de sus vértebras eran pero inmensas una barbaridad y este esta especie fue con mucho más exitosa que bisón latifrons porque lo podemos encontrar en la mayor parte del registro fósil de bisontes de américa del norte y después en beringia más o menos también hacia los 50 mil años antes del presente bisón priscos da origen a una forma de cuernos gigantes que es más o menos parecida a bisón latifrons pero no tan gigantesco es más este pequeñito y es esa forma se conoce como bisón alasquensis muchos de los bisón latifrons de eeuu fueron confundidos con bisón alasquensis porque no se prestaba mucha atención a las características de los cuernos simplemente en que fueran grandes o fueran pequeños entonces muchos latifrons se les culpó de ser alasquensis y en mi trabajo de maestría tuve la oportunidad de revisar un cráneo de supuesto bisón alasquensis de aquí de méxico y cuál fue la sorpresa pues que sí hay bisón alasquensis hasta el centro de méxico en el valle de méxico precisamente en el estado de méxico hay un cráneo de bisón alasquensis 100% real no fake entonces nos quedaran nos quedamos aquí en américa del norte con tres especies bisón alasquensis bisón latifrons y bisón anticus y bisón anticus es el que va a llegar más hasta el sur bisón latifrons tiene su registro más sureño en san dionisio cuotepec y ese registro lo hizo su servidor este encontramos ahí restos de este bisonte mientras que bisón anticus lo encontramos hasta nicaragua entonces lo encontramos bastante al sur no formó parte del gran intercambio biótico americano nunca llegó hasta sudamérica por ahí en brasil había unos restos que parecían de bisonte pero acabaron siendo vaca de tiempos coloniales y bueno mucho bisón bla 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 pero en qué se distinguen bien bisón anticus y bisón occidental y son los más difíciles de distinguir porque como les voy a platicar más adelante en realidad son la misma especie esta es una forma alternativa esta es la forma lola de este de acá este y por eso se ve diferente pero ahorita vamos a ver por qué es diferente bisón priscus es el bisonte del norte es el típico bisonte de alaska este principalmente que es donde más abunda aunque si hay registro de este en eeuu también eeuu eeuu no alaska sino más más hacia el sur y bisón alaskensis es este de hecho esta es una fotografía del cráneo que me que me que tuve la oportunidad de revisar y finalmente tenemos al coloso que es bisón latifrón que tiene o cómo diferencio yo estos bisontes bueno los autóctonos americanos que son bisón latifrón visón anticus con sus dos formas tiene la particularidad de que tienen la parte trasera de los núcleos de cuerno bueno para empezar a observarlo tenemos que ponerlo en vista cenital 100% acostado no no medio inclinado sino totalmente el cráneo con los frontales en horizontal y entonces ahora sí debemos observar la parte trasera del núcleo de cuerno y los autóctonos americanos tienen esa parte recta o en el caso de bisón anticus y bisón bisón se puede llegar a hacer de forma cóncava ligeramente cóncava o vexa dependiendo de cómo lo lo vean pero es es recto la otra diferencia entre los autóctonos americanos que son estos de aquí anticus y latifrón es que el crecimiento de sus núcleos de cuerno es recto era recto más bien dicho de tal manera que el núcleo de cuerno tiene unas estrías donde iban fijado el estucho corneo y esas estrías revelan la forma de crecimiento y son totalmente rectas con cómo esté acomodado el cuerno en cambio los autóctonos del viejo mundo bisón priscus y bisón alasquensis tienen esas estrías de forma espiralada se van espiralando a lo largo de el cuerno y la otra es que el margen posterior de sus cuernos es sinuoso tiene una forma ligera de ese hace una pequeña una pequeña curva sinuosa mientras que los autóctonos americanos no presentan esa curva sinuosa como pueden ver son los núcleos de cuerno lo más relevante para poder identificar a estas criaturas y bueno con respecto a estos de anticus y bisón bisón porque no ha hablado de bisón bisón si es el bisonte americano el famoso búfalo de los indios bueno no ha hablado de bisón bisón porque bisón bisón no tiene registro fósil bisón bisón es una especie que evolucionó recientemente y muchos de los fósiles que se le atribuían a bisón bisón en realidad son de esta forma intermedia entre anticus y bisón que se llama o se llamaba porque no es una especie válida bisón occidentalis entre comillas no este se tomó un ejemplar de california y se dijo este es bisón occidentalis y este pues la mayoría de los fósiles que tienen cierta temporalidad de pleistoceno tardío tienen una morfología de este tipo una morfología intermedia entre la morfología arcaica y la morfología nueva hay investigadores que dicen bueno esto es variación del mismo grupo animales es la misma especie no ahorita vamos a ver por qué no se hizo o se han hecho análisis genéticos con dna antiguo de diferentes bisontes de diferentes regiones y como pueden ver es un análisis tan grande que tuve que partir en dos aquí está la primera parte del cladograma aquí está la segunda parte del cladograma y lo que nosotros vemos es que estos bisontes tienen digamos la parte de priscus lo que conocemos como bisón priscus el bisonte estepario es no hace clado con los demás pero cuando ya nos acercamos a la parte de anticus vean ustedes aquí todos los que están en azul son bisón bisón son los bisontes modernos y todos los que están marcados aquí con occidentalis son la forma transicional y estos que están aquí en rojito menos este este grupo pequeño basal de aquí son los bisontes antiguos de tal manera que ahora sabemos gracias a los análisis moleculares que los bisontes antiguos dieron origen a este esta forma transicional que se conoce como occidentalis no es una especie válida pues es una forma que tuvo bisón anticus y finalmente desembocó en que hacia los cuatro mil a cinco mil años antes del presente pues surge bisón bisón en el sur de canadá norte de eeuu más o menos entre la región de alberta de la columbia británica y los estados del norte de eeuu ahí es donde surgió bisón bisón por eso representaciones como esta de paleoarte del pleistoceno donde vemos mamuts vemos este dientes de sable vemos camellos gigantes son camelos externos perezosos y de repente vemos por ahí unos bisontes no pero bisontes igualitos a los bisontes modernos pues ese es un error no había bisontes en el pleistoceno todos los bisontes pleistocénicos eran o bisón anticus o bisón latifrons o el más raro de todos que era aquí al menos en el sur bisón alaskensis cualquiera de esos tres menos bisón 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 llegó mucho después en el tiempo y bueno qué fue lo que hicimos en nuestro trabajo como pueden ver el trasfondo de los bisontes no es sencillo identificar bisontes a partir de cuernos tampoco es sencillo entonces yo tuve la fortuna de haber sido invitado a identificar estas criaturas porque pues yo trabajo con ellos desde hace ya varios años y bueno qué fue lo que hicimos este sitio de aquí se llama balsequillo es una una presa que se llama manuel ávila camacho aquí en el pleistoceno también había cuerpos de agua y hubo depósito de diferentes tipos pero principalmente fluvial y algunas zonas lacustres donde se conservaron lacustres temporales no 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 un lago así tal tal cual como los lagos del centro de méxico y aquí se conservaron una gran gran cantidad de mamíferos fósiles de tal manera que balsequillo es una de las zonas que tiene más fósiles de la región de puebla y que corresponden precisamente al pleistoceno tardío a la era de hielo balsequillo está localizado en esta parte de puebla y tiene este incluso restos de paleo indios que que es la forma en la que los arqueólogos se refieren a las culturas de cazadores recolectores bueno cultura es un término que luego no les gusta bueno a las a los grupos de cazadores recolectores antiguos como los folsom y los clovis no no estoy diciendo que aquí había folsom y clovis de hecho desconozco ese dato pero aquí hay este lítica de paleo indios no entonces hay presencia humana antigua vaya no y entonces gracias a eso de que hay megafauna y hay presencia de humanos antiguos pues la asociación espuria fue que y eso lo llevaron a cabo muchísimos investigadores a lo largo del tiempo cabe destacar que en ese entonces no había tafonomía estamos hablando de los 40 a los 50 a los 60 cuando apenas estaba como medio llegando eso hay lítica humana hay megafauna por ende los humanos aprovechaban megafauna no entonces hay como que esta idea de que balsequillo es uno de estos sitios donde hay evidencia incontrovertible de interacción hombre antiguo megafauna sin embargo nosotros no encontramos nada de eso en los bisontes y se supone que los bisontes era uno de los artículos alimenticios que más les gustaban a los paleo indios no y bueno esto es lo que les comentaba de la parte de los occipitales que es una zona una región bastante amplia en los bisontes que tiene forma así como de como de no sé como de cacerola como de pan es como un arco con una base plana y esto es característico del género sin embargo cuando nosotros trabajamos con estos cráneos la mayoría de estos cráneos y núcleos de cuerno aislados están alojados en la colección científica del centro INA Puebla este de aquí el número 7 está alojado en la colección de paleontología de el INA de la Ciudad de México de hecho este este aquí lo revisé durante la maestría ya después este nos hicieron favor de sacarle fotografías y de dejarnos revisarlo nuevamente no para este trabajo como pueden ustedes ver los cuernos son muy variables los cuernos en la parte de aquí que es la base de los cuernos antes se tomaba como un carácter muy importante no de tal manera que los que tenían esta frente plana y alta eran diferenciados de los que no la tenían así y que le sobresalían los occipitales hoy en día esas características ya han caído en desuso hay quien todavía no se pone al día con la literatura y todavía las usa pero no es así este como funciona como pueden ver no es trabajo fácil está bien difícil identificarlos porque tienen mucha variación en los núcleos de cuerno sin embargo en viendo el trabajo de mcdonald de 1981 que es un libro donde se habla de la evolución y morfología de los bisontes de américa se propone toda esta serie de datos métricos para poder intentar diferenciar entre especies yo en la maestría estuve haciendo malabares estadísticos con todas las especies que de las que puede echar mano para poder medir directamente para poder sacar la las medidas comparé con estadística multivariada para ver cuáles eran las las medidas más informativas y resultó que eran dos y eran estas de aquí tomen nota bisontólogos futuros es el diámetro perdón la circunferencia máxima mínima no la circunferencia máxima de la base del núcleo de cuerno en un eje vertical que no se les vaya a mover la cinta diagonalmente porque entonces se hace mucho más ancha la dicha circunferencia y finalmente la longitud del núcleo de cuerno en la curva superior no en el centro no abajo este siguiendo la curva superior y para esto el tip es que sigan el surco más grande en la parte dorsal del núcleo de cuerno también si el núcleo está aislado esa ese gran surco les va a decir cuál es la parte más dorsal del núcleo y como pueden ver ustedes aquí están todos los ejemplares en rojo que nosotros estudiamos y caen perfectamente bien dentro de la sol dentro de la zona maldita de traslape entre la elipse del 95 por ciento de confianza estadística esta chiquita de aquí que es de visón anticus y esta elipse gigantesca de 95 por ciento de la confianza de visón latifrons que son los autóctonos americanos como le llegamos a que eran autóctonos viendo la forma de la curva de del cuerno en la parte trasera y viendo el crecimiento de las estrías en todos los casos es recto no es espiralado y en todos casos es recto no sinuoso de tal manera que tenemos autóctonos americanos por eso están aquí estos dos si metemos a las otras especies se nos hace hay un despanzurre terrible y no podemos diferenciar nada entonces morfométricamente como pueden ver ustedes no se pueden diferenciar uno de otro los que estuvieran en esta parte aquí sí los que estuvieran en esta parte aquí sí trabajé con algunos de aquí y algunos de acá y me fue re bien pero con estos de aquí de puebla no entonces qué fue lo que hicimos lo que hicimos fue checar la anatomía fina de los núcleos porque resulta que los bisontes como la mayoría de los bóvidos modernos si no es que todos si todos tienen dimorfismo sexual en el cual los machos tienen los cuernos más grandes que las hembras pero no sólo son más grandes sino que además tienen una morfología sutilmente distinta en el caso de las hembras la sección transversal de los núcleos de cuerno es circular a ovalada circular cuando la hembra es joven ovalada cuando la hembra es vieja en el caso de los machos estos dibujos feos los hice a mano alzada este perdón los machos son un óvalo pero la parte dorsal del óvalo es plana y cuando son jóvenes pueden llegar a tener una sección triangular triangular entre comillas porque en realidad no es así un triángulo con vértices no es un óvalo con tres márgenes planos no y finalmente la forma de lápice si es ovalado o cordiforme es decir si hace una forma como de corazón más bien a mí me parece un riñón pero en la literatura está como corazón se trata de una hembra o de un macho los del corazón son los machos las hembras son redonditas y bueno así ves como pudimos identificar quién era macho y quién era hembra y también este darles más o menos a cuáles eran juveniles y cuáles eran adultos esto se se alcanza observando el grado de madurez del tejido óseo del núcleo de cuerno entre más joven más poroso y menos marcadas están las líneas de crecimiento también los núcleos tienden a romperse mucho más mientras que en los adultos que el núcleo es más sólido tiende a conservarse junto con el cráneo por eso no es casualidad que los cuernos más grandes están asociados a cráneos fragmentarios ninguno de estos está completo los presentamos precisamente por atrás porque la parte delantera es muy frágil y se rompe muy fácil y el radioactivo fue este amigo porque se hicieron intentos en los no no en todos pero si en varios de estos ejemplares para fechamiento radiométrico porque eso es una cosa súper importante en paleontología del pleistoceno y el radioactivo fue este y fue la sorpresa porque este estaba súper súper dañado estaba muy lleno de agujeros muy roto pero no por estar bonito por estar feo está menos mejor o peor preservado resulta que los más bonitos estaban pésimamente preservados no tenían tejidos orgánicos y los más feos el más feo fue el ganón y lo mandamos a fechar y resultó algo muy interesante en el cual como pueden ver ustedes aquí por la campanita está tenemos estas dos campanitas tenemos el 95 por ciento 95 punto cuánto por ciento de probabilidad de que esta fe sea la fecha correcta tanto en la calibración de años antes del presente como en la calibración de cuando en la parte de la curva de determinación perdón no soy tan bueno en esto de los fechamientos por eso me cuesta trabajito y bueno este es el cráneo a color como ven no hay gran diferencia con el otro porque el otro está en escala gris pero es blanco y la fecha que nos dio fue impresionante fue de siete mil ciento cincuenta y un años antes del presente más menos 70 años el presente es el primero de enero de 1950 como pueden ver aquí en este gráfico este ahorita estamos en el dos mil veintiuno ese no es el presente y el año cero de la era común es este pues el año cero de la cristiandad no y aquí es donde queda este visonte visón anticus de valsequillo resulta que cae dentro del holoceno medio porque es impresionante porque tiene una morfología antigua su morfología es la de visón anticus anticus eso antes eran subespecies nosotros no lo consideramos como tal porque en el análisis molecular salen revueltos unos con otros lo que lo que sugiere que no son un grupo monofilético ni anticus anticus ni anticus occidentalis todo es anticus nada más la forma anticus es la más vieja la forma occidentalis es la más reciente por lo general pero hay intercalas intercalación de los dos y lo más curioso es que para estas fechas se supone que la megafauna mexicana ya estaba extinta entonces tenemos un sobreviviente de la edad de los mamuts y de los dientes de sable tenemos un visonte en valsequillo que sobrevivió hasta bien entrado el holoceno medio visón visón el visonte típico de los documentales ese surge entre los cuatro mil y cinco mil años antes del presente entonces todavía faltaba un poco para que surgiera el visonte de planicie normal y teníamos aquí en puebla en el centro de méxico todavía visontes jorobudos que eran un vestigio de las grandes bestias que vivieron aquí durante la era de hielo y eso nos lleva a unas conclusiones bastante interesantes como ven el trabajo no es muy grande es bastante pequeño y de hecho la idea original era nada más describir qué especie de visonte era porque había muchos reportes de del tal visón priscus aquí en puebla y ninguno de estos era visón priscus no pues como conclusiones los visontes de valsequillo son de una única especie visón anticus no hay visón priscus en valsequillo para que no lo no lo reporten no lo consideren no hay se presentan dos morfologías distintas dentro del mismo registro fósil de valsequillo hay tanto forma anticus como forma occidentalis también tenemos que el fechamiento por radiocarbono de un ejemplar con morfología antigua arroja una edad de 7 mil 151 años más menos 70 años antes del presente lo cual lo coloca en el holoceno medio y su morfología es primitiva a pesar de ser un organismo muy reciente lo cual desbarata también la idea de que era una gran especie con variación morfológica considerando desde priscus hasta visón visón no si hay puntos en el tiempo en el cual podemos decir si son especies distintas el registro más temprano de visón textinto en méxico es de esta y a mi conocimiento hasta el día de hoy de megafauna en general este es el organismo más joven de todo el registro fósil de méxico y de hecho cuando lo vi yo dije esta cosa es pleistocénica porque está bien litificado y demás pero resultó que no no era pleistocénico esto expande por tanto el rango de edad de balsequillo porque se decía que balsequillo se acababa en el pleistoceno tardío y sabemos que no balsequillo se acaba en el holoceno medio al menos hasta donde sabemos lo cual nos lleva a tomar mucha pero mucha precaución cuando aseveramos que cualquier fósil procedente de balsequillo sea del pleistoceno no porque ya vimos con este visonte que pueden ocurrir casos en los que tenemos fauna del holoceno entonces mucha precaución con balsequillo es un sitio muy complejo cuya estratigrafía es un soberano despapay y finalmente plantea dudas serias sobre los hallazgos de paleoindios en balsequillo porque durante un tiempo se tomó como que eran la evidencia de poblamiento más temprano de américa hoy en día los los arqueólogos no lo consideran de esa manera pero todavía sobrevive esa o persiste esa idea en ciertas ciertos sectores del imaginario popular te estoy viendo feo rafa este y bueno tenemos eso no y bueno espero que este tema les haya resultado interesante y por su atención muchas gracias solo tengo una expresión en este momento no la verdad es súper interesante me encantó el contexto histórico para mencionar cómo es posible que los visontes estuvieran precisamente aquí en américa no porque eso es como que aterriza mejor a las personas miren aquí están los visontes viviendo acá y por eso están aquí y por eso ya no están aquí y entonces ya o por eso tenemos estas especies aquí sí esa parte estuvo muy interesante no la verdad muy muy padre toda la parte del artículo a mí me me encantaba es bueno a previamente fuera de cámaras estábamos bueno fuera del transmiso mejor dicho vivo porque fuera de cámaras pues no nos veríamos este platicábamos de esta cuestión de las morfologías no este tema que es como que tratarlo con bueno usted me decía como de esto de los ecotipos no que era un tema bastante interesante que también entra a la mano obviamente no se menciona el artículo para este tipo de complejidades pero este si me sirve poder explicar a los a un poquito esta temática a los a los asistentes claro los ecotipos son variaciones morfológicas y ecológicas dadas precisamente por un cambio de la misma especie en otro ecosistema les pongo un ejemplo tenemos a la misma especie distribuida en un área geográfica grande tienen intercambio este genético las poblaciones es decir no están aisladas genéticamente y de todas maneras presentan variaciones morfológicas que se correlacionan con el uso de hábitat que tienen eso este muchas veces se toma como sinónimo de subespecie si es subespecie cuando hay cierto tipo de aislamiento genético cuando no hay este flujo genético entre esas poblaciones pero cuando si lo hay se habla de ecotipos a los ecólogos no les gusta mucho el término a los taxónomos les gusta muchísimo menos y en el caso de paleontología los paleontólogos de pleistoceno lo detestan con todo su corazón de hecho una de las críticas más fuertes a a cómo traté originalmente la la parte de la taxonomía de los bisontes fue esa no porque en 1968 del gutrie este perdón si pronuncio mal el apellido nos mostró que los bisontes de bosque modernos bisón bisón de la subespecie atabase eran solamente un ecotipo porque porque se puso a rastrear la la genealogía de esos bisontes y resulta que no son los bisontes de bosque originales son grupos de bisontes de planicie de este que salen los en las películas de tatanca búfalo que los agarraron para repoblar las poblaciones ya cazadas y extintas de bisonte forestal entonces se los llevaron de planicie a bosque y cambiaron su morfología entonces gutrie decía que eso era evidencia de que simplemente el bisonte de bosque moderno no era una subespecie sino un ecotipo y en el caso de estos fósiles pues vemos una variación morfológica tremenda pero al no tener un control estratigráfico no podemos asegurar nada no podemos decir a la morfología occidental y se correlaciona con cuando balsequillo tenía no sé más bosque y la anticu se correlaciona cuando tenía más más pradera no no podemos hacerlo porque no hay un control estratigráfico fino por eso este chicos es muy importante la estratigrafía tenemos que tomar así exactamente de dónde viene cada uno de los ejemplares no gracias usted precisamente eso no que con lo que cierra de esta bibliografía de balsequillo se se amplía el registro bueno ahora que en este dato este de por sí digamos quienes trabajan balsequillo si era complicado ya es más este con este nuevo registro con la parte de los sino temprano porque ahora vemos como esta distancia así como dice el doctor lo importante la importancia de lo que es ya la estratigrafía para poder ubicar y cuando se puede ubicar un fósil pues no o sea existen este tipo de recuestionamiento o también es tener las áreas no si la palabra bien estudiadas porque pues hay muchas áreas que podríamos decir que esa palabra no existe bien estudiada siempre puede dar alguna sorpresa pero pues siempre tener como bien esta parte de la conciencia o también de ahí no un dato importante que es cuando llega un fósil a una colección o a un trabajo saber de dónde lo colectaste no si esta parte también que luego este el me lo encontré por ahí no este ahora complica más todavía esta parte no y podría ser como esta parte de los fechamientos o analizar o a completar un una pieza en el corrompecabezas de cierta zona justamente eso fue lo que nos pasó no pudimos llegar a conclusiones más grandes porque precisamente le faltaba control estratigráfico a la inmensa mayoría de los de los fósiles porque cuando los recolectaban quienes los recolectaban le ponían una etiquetita que decía balsequillo y uno podría pensar a balsequillo es una zona pequeña nombre balsequillo es gigantesco tiene un montón de localidades en diferentes pueblos muy alejados entre sí y la estratigrafía tiene más de 100 metros de arenas intercaladas o sea arenas fluviales y en esas arenas aparecen los fósiles entonces 100 metros de columna con diferentes estratos son temporalidades muy diferentes no cuál es de cuál quién sabe no entonces hacen falta todavía muchos estudios entonces un área que aparentemente está ya súper estudiada ya hay huaca la balsequillo no en realidad hay muchísimo muchísimo trabajo que hacer todavía en esa zona no y de hecho hay trabajos que se están llevando a cabo de ese de ese tipo por parte de diferentes grupos de trabajo totalmente independientes no y eso es y eso es lo padre que tiene el sitio no que permite que es tan grande y tan rico que permite que diferentes grupos de investigadores este puedan llegar y trabajar con los fósiles de ahí de balsequillo no como por ejemplo beto y la perdón el doctor alberto cruz este y la la serpiente que encontraron dentro de la mandíbula de del mastodonte del mastodonte no entonces todavía hay un montón de cosas que que descubrir de un sitio que aparentemente está muy bien trabajado pero no todavía falta mucho mucho más no ese trabajo también fue un presidente de la crota que estaban trabajando eso y creo que si no me falla también este bueno de un con un amigo en común que es paco jiménez que manda saludos por cierto este creo que también hay trabajaron recientemente también con el doctor carbón una especie de perezoso descubierta ahí fue ahí o fue en otra zona me acuerdo pero hoy les publicaron un artículo de precisamente de balsequillo de mamut de las poblaciones de mamut no entonces estaría estaría padre ahí que les hablen ya más que puesto que le voy a hablar al buen paco para que nos hable de esta parte del modelo matemático para que vean no también acá se hacen los modelos matemáticos para determinar poblaciones ese va a estar bueno cuando lo lo saquemos aquí en gestos y ya tengo el artículo ahora tenemos la transmisión no lo he leído por eso pero de denme este fin de semana y ahí va a estar esta esta interesante nota no bueno voy a dejarme de ya no voy a hablar yo tanto porque si no el público me va a decir y las preguntas bueno tenemos algunos comentarios esperanza garcía dice hola saludito señor si baja hola tenemos a crista prieto que dice bisontes yay ahí le puse la emoción también julius efe g le dice a escuchar al profesor si baja saludos le manda saludos gracias gracias hills you dice doctor roberto soy tu fan gracias gerardo carbochanona saludos estimado roberto gracias pues gerardo está también entre los autores del trabajo y le echó muy buena manita de gato ahí no de todas formas al doctor adelanto lo vamos a tener aquí para que nos hable de alaokelis milie de esta tortuga de muy interesante de la nariz de cerdo no voy a dar más datos para no verme tan espoliador eh saulo arístides dice los cerdos son de asia los los cerdos sí dice los la familia suide sí el género sus también y el el jabalí que es el ancestro silvestre del cerdo doméstico también y la domesticación de los cerdos también fue en el viejo mundo ok bueno porque sea ser bob ser bob pues bueno es c e r b o d p s a lo mejor de alguno de los grupos que habló a ver ya pero no lo puedo leer cómo cómo se deletrea e r c e o v v v chica o dps serbops ajá serbops híjole no me suena a mí tampoco este de hecho ahorita cuando la ley fue así como bueno bueno dejamos la pausada a ver si le está bien la transmisión y ya nos dice de cuál estamos hablando sí eh crista prieto también pregunta eh que también representados están los bisontes en el arte rupestre americano nada 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 tan terriblemente mal representados ojalá eh tuviéramos los registros que tienen los europeos por ejemplo de de paleolítico temprano paleolítico medio y tardío y y de hecho ellos hasta registran los cambios morfológicos que tuvieron los bisontes para transformarse en bisón bonasus y no les quiero espoilerear pero ellos tienen ahí toda la secuencia de cuando era bisón papá bisón priscos cuando le comenzaron a llegar a las hembras de uro cuando se mezclaron y cómo empezaron a salir los primeros hijitos híbridos de uro y bisonte estepario para convertirse en lo que hoy es el bisonte eurasiático eh no aquí en américa no tenemos en prácticamente nada de arte eh rupestre lo más cercano que estamos y es curioso es de paleoarte en fósiles que son este pero ya es muy muy reciente en hablando del tiempo no no es megafaunístico ya es tiempos históricos para las civilizaciones de occidente este todavía eh precontacto americano con eh precolonia no este tiempos precolombinos eh tenemos eh algunos eh pequeñas esculturas de bisontes pero bisón bisón no el el moderno este barbón eh hechas con eh par de fragmentos parciales de amonites se agarraban amonites los nativos americanos les les pegaban un poquito más y le agarraban la forma como de un bisontito y eran unos tótems para que les fuera bien en la casa de los bisontes y lo siguieron usando hasta ya habían entrado el siglo diecinueve todavía los tenían entonces eso es lo más cercano que tenemos a paleoarte pero pues así como que muy viejo no es muy bien excelente comentario gracias por todo el contexto histórico para esta respuesta doctor que está al lado y bueno creo que si estaba relacionado este relacionado precisamente con los cérvidos nos comenta ya ahí en que antes eran con lo de los cérvidos que hicieran de asia entonces si estaba con la respuesta que comentaba usted si los cérvidos son de asia y este llegaron aquí a américa produjeron una nueva subfamilia y luego partes de esa subfamilia se regresaron para para asia y hubo ahí un un intercambio vía beringia bien tremendo y luego también se fueron a sudamérica y ahí hicieron un boom de diversidad enorme relacionado porque hay tantas diversidades más para allá ok ya eso ya oh miren con ese dato ya encontré una nueva base interesante eso gracias por el dato doctor este eh Jair Peña Serrano dice que gran plática doctor si baja una pregunta fuera de los cráneos cuernos y vértebras que elementos osteológicos serían diagnóstico para determinar la especie y dentro de la misma pregunta dice y pudo euceraterium colinum ir hasta el sureste mexicano saludos desde el valle del mamón saludos este Jair eh fíjate que a normalmente se maneja que únicamente los núcleos de cuernos son diagnósticos para identificar bisontes sin embargo como yo trabajé con pedacera de bisonte por todos lados eh te puedo decir que además hay otra cosa que la gente suele pasar la gente bueno los investigadores suelen pasar por alto y son los eh metacarpos los metacarpos son ligeramente distintos en las especies de bisontes y en general las patas delanteras porque son las patas delanteras las que cargan la la masa central del cuerpo y los eh los miembros delanteros son los que más se modifican cuando se modifica el ambiente y resulta que de hecho esto lo puse en práctica cuando trabajé con el sitio este de San Dionisio Potepic porque lo que nos encontramos un radio de bisonte pero este radio era demasiado demasiado grande eh para pertenecer a un bisón eh anticus pero uno dice bueno grande no es suficiente entonces nos pusimos a revisar eh las eh diferentes regiones anatómicas que tenía y resulta que no solo era más grandes y y más robusto sino que además tenía puntos de inserción muscular muchísimo no más bien de tendones eh muchísimo más grandes que la el que los que tenían bisón anticus y estuve comparándolo así con los 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 radios uno al lado del otro no entonces eh y los dos eran de machos entonces eh es bastante eh diagnóstica la parte delantera del cuerpo de los animales las vértebras no nos dicen nada y de los dientes la única forma que hay para poderlos distinguir es cuando tienes unos dientes anormalmente grandes de bisón este de bisón eso los puedes atribuir fácilmente a bisón latifrons si y solo si en tu sitio tienes previamente núcleos de cuerno que corresponden a esa especie si no eh pues se quedan como bisón SP entonces esa es otra de las razones también eh que se me olvidó comentar de por qué yo sí considero que bisón anticus eh bisón latifrons son especies diferentes porque en el sitio que yo trabajé aquí en en mi tesis de maestría y tesis doctoral hay coexistencia a las dos especies y si fueran una gran especie como dicen muchos investigadores norteamericanos eh no habrían dos especies coexistiendo ya se habrían diluido y se habrían asimilado la una a la otra y no encontrarías la morfología latifrons y la morfología este anticus coexistiendo al mismo tiempo no entonces bueno ya me salió un poco el tema pero si eh las patas delanteras son las que te podrían ayudar a distinguir eh falanges no creo ah pero principalmente del metacarpo para arriba hasta el número tal vez muy bien gracias doctor no pues yo creo que no dentro del contexto se habló muy bien de pues más datos descriptivos no y principalmente este factor importante sobre que las especies si puedan convivir para que empezara como podemos decir desmitificar no porque también cuenta como mito esta creer que son especies porque como bien menciona técnicamente si fueran eh especies distintas tendría una que irse o sea una tendrá como la idea general no esta diluiría la otra tiene que haberse ido o haber este desplazado no como esté diluido en la siguiente no entonces ahí está tu respuesta mi buen Jair muchísimas gracias doctor Cris Prieto también pregunta que si hay estudios de ADN antiguo con estos bisontes con estos bisontes sí pero principalmente para a la parte norte de América del Norte o sea lo que es Beringia eh la parte de Alberta la Colombia Británica y algunas localidades del sur de del sur no del norte de Estados Unidos sur de Canadá ahí es donde hay este datos de ADN de hecho los trabajos de la doctora Beth Beth Shapiro y el trabajo de Wilson del 2008 son los que tienen la mayor cantidad de datos de DNA antiguo de estos bisontes eh americanos en México no hay eh análisis de DNA antiguo porque se tiene todavía muy arraigada la noción de que si es fósil no tiene DNA pero eso no necesariamente es cierto de hecho hay estudios de DNA antiguo con mamut en dientes que de hecho la cantidad de DNA en un diente debería ser muchísimo menor que en un hueso eh y han dado resultados positivos de hecho hay análisis de poblaciones de mamut en Colombia y de aquí de México no lo hicieron investigadores mexicanos invitaron a investigadores mexicanos que es diferente este y eh todavía no hay eh de esos eh hallazgos de esos estudios más bien. Muy bien, muchas gracias. Como siempre hemos dicho, ¿no? Un campo anterior que todavía hay que buscarle, ¿no? Que todavía se pueden dar sorpresas en este sentido. Van a ver pronto. Ay, estos estos spoilers me gustan porque me dejan con ansias de más, ¿no? Y demás que nada que se demuestra que se puede hacer muy buen trabajo también aquí, ¿no? De este y también multidisciplinario como lo comentaba aquí de de este mismo trabajo de los horizontes y también pues otros trabajos que también pueden ahora ¿no? Y o sea, sacar nuevos temas. Sí. Julián de AS, hace una pregunta medio rara que hasta a mí me cuesta hacerla porque dice, ¿por qué es tan difícil tener registros fósiles en México? Porque el mexicano este y aquí a lo mejor voy a sonar muy coloquial, pero perdón, pero es necesario. Así, si hay niños tapes en los oídos, este, uno, dos, tres, porque el mexicano es muy chingón, este, y es muy chingón en el sentido malo, ¿no? El mexicano se encuentra un fósil y piensa una de dos cosas, me voy a ser rico o va a venir el INA y me va a despojar de mis tierras y ni una es cierta ni la otra es cierta, ni el INA te quita tierras y hay gente que jura que sí, pero cuando les dices, mira, si el INA quitara tierras, este, todos los políticos estarían trabajando en el INA, todos los hijos de los políticos serían arqueólogos, porque qué padre llegar y decir, híjole, hay un Tepalcate en tu tierra, este, todo tu rancho es mío, ¿no? Entonces esa es una, una ley, la leyenda negra del INA, ¿no? Este, y la otra de hacerme rico es que tenemos mucho la mentalidad y es una mentalidad muy desafortunada de que si me encuentro un fósil, ay, lo voy a vender, este, lo voy a tener en un museo en mi casa, no, no es un museo en tu casa, es un total despropósito de fósiles y de información científica, es un basurero de rocas bonitas, ya no tiene ninguna, ninguna relevancia, ya no se puede hacer nada con, con esos, este, fósiles, es una situación muy lamentable, y cuando ya hacemos todo eso, cuando ya nos, nos saqueamos un fósil porque los científicos se hacen ricos con ellos, déjeme decirles que nosotros no nos pagaron por hacer este, esta investigación, todo lo contrario, sacamos de nuestras bolsas, unos más que otros para hacer esta investigación, y al día de hoy no nos van a pagar, de hecho, la revista donde publicamos, buscamos que fuera una revista que no nos pidiera nosotros dinero para poder publicar, no, este, la gente tiene esta idea, no, de que nosotros queremos los fósiles para hacernos ricos, no, los queremos para investigarlos, para preservarlos, y para poder sacar información que después con este tipo de charlas se las podemos regresar, no, porque de nada sirve que esté un fósil en la cochera de, de un político, y este, que esté bien bonito ahí en la pared adornando, y que este es el fulanodón de hace diez mil millones de años, este, pero no tiene ninguna relevancia científica, ¿no? Entonces, esa mentalidad que tenemos de, de, quédatelo tú, va a estar mejor en tus manos que en las manos de uno de esos científicos, este, malvados, pues es lo que nos tiene en esta situación. Si amor, como le tenemos a las cosas prehispánicas, por ejemplo, y hasta eso los arqueólogos van a decir, ¿cuál amor, no? Este, también se lo roban. Eh, por, pero no hay nadie, por ejemplo, queriéndote vender una piedra del, del Templo Mayor, ¿no? O sea, nadie saca una cabeza de Quetzalcóatl del Templo Mayor y te dice, mira, te vende una cabeza de Quetzalcóatl del Templo Mayor, este, pero con los fósiles sí ocurre, ¿no? Entonces, es una situación muy desafortunada en la cual, si nosotros no hacemos el ejercicio introspectivo de pensar que lo que estamos haciendo es detrimental para la, eh, el conocimiento del pasado de nuestro país, ¿sí? De nuestro legado cultural como nación, pues entonces no vamos a seguir progresando porque estamos dando pasitos de bebé, los científicos intentando, eh, rescatar lo más que se pueda y luego la gente se enoja porque dice, ah, pero ¿por qué no tienen museos? Pues porque no hay dinero, o sea, realmente lo que, lo que nos están pagando por ir y sacar un fósil es prácticamente nada, o sea, de hecho nos pagan más por la docencia que, que no te pagan por sacar fósiles, eso ya es aparte, ¿no? Es, muchos colegas lo hacen por esfuerzo prácticamente voluntario, ¿no? Entonces es una situación en la que como ciudadanos deberíamos estar enojados con las autoridades porque no fomentan la creación de colecciones, de espacios, de museos, pero no, lo tomamos mal y nos enojamos con los científicos, ¿no? Con los pobres que andan sacando de su, de su prima vacacional para poder irse al campo durante las vacaciones de su propia bolsa, ¿no? Entonces, pues no, no, no está bien pues esa, esa percepción que se tiene y seguir con esto de mejor quédatelo tú, al cabo no pasa nada, sí pasa, pasa esto, que luego no tenemos información y ya estamos como que, pues, ¿quién sabe qué pasó aquí? ¿Quién sabe qué pasó allá? Aquí no hay fósiles, por ejemplo, Guerrero es prácticamente un hueco negro de fósiles, no sabemos nada, este, por la situación también política social que se vive ahí, la tierra caliente de Michoacán también es una zona de la que, pues, prácticamente no se sabe nada, ¿no? O sea, si se encontraron cosas, fue milagro, y si se estudiaron, fue otro milagro, ¿no? Como el caso del Huehuacanautlus, las localidades de Huitamo, Tiquicheo, Aguillilla, Coahuayana, que quienes sean de Michoacán, pues, ya saben que acabo de recitar prácticamente todas las zonas problemáticas, con excepción de tal vez Zapatzingán, ¿no? Pero es una situación terrible porque, pues, no tenemos la cultura del aprecio por el valor cultural que nos pueden dejar estos fósiles, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, técnicamente fósiles, sí los hay, bueno, aquí podríamos hablar de, mínimo, así para el comentario, aquí hablamos de ver de fósiles que se encuentran en México, ¿no? Los pisantes. Previamente, los cubrimientos de algunos reptiles marinos, de tortugas, de plantas, y podemos seguir y seguir y seguir como el meme, no voy a decir la palabra que dice, pero y seguía y seguía y seguía porque si hay mucho registro fósil, pero precisamente como usted comentó, ¿no? Esta desventaja de pensar que inclusive también el doctor este, ay, es que también digo Jauno, José Alberto Cruz, este, la desventaja de también decir así, es que así lo conocí, y él me dice también así, sígueme diciendo, él también lo mencionaba, ¿no? O sea, no está, no existe esta cuestión de, de te voy a quitar la tierra, si no se puede trabajar, incluso la gente puede quedar, ¿no? Incluso lo que sea un bajo resguardo, pero esta parte de no crecer la colección y cuidarla, no es también el cuidar estos aspectos, y hay mucha gente que tiene estas colecciones y trabaja en comunión con mis verdaderos investigadores, y como usted lo menciona, se da a conocer esta información, porque al fin y al cabo esta parte es patrimonio, y se le regresa a la gente, entonces siempre y cuando encuentren un fósil, pues existe lo que es el reportarlo, recuerden que toda información que ustedes no reportan, es algo así como cuando, exacto, pero es como cuando ustedes dicen, vi una persona que se metió en la fila o se robó tal cosa y no le dije a nadie, entonces no es, yo puedo hacer lo mismo, más bien es reportar y hacerlo lo éticamente correcto, como lo comentaba el doctor, y para no repetir todo, pero es muy cierto todo esto que menciona. Mejor compren fósiles de países donde es legal su venta, de México, no, en México y Latinoamérica, nuestras legislaciones prohíben terminantemente la venta de nuestros fósiles, porque somos países en vías de desarrollo científico y tecnológico y cultural y económico, entonces no sabemos casi nada de nuestros fósiles y queremos seguir sabiendo hasta el punto en el que llegamos a decir, mira, ese cerro está lleno de fósiles, de los cuales hay como 100 de cada uno en la colección de este y de este y de este, ya se pueden comerciar, pero no hemos llegado a ese punto porque no nos dejan llegar a ese punto, vaya, ¿no? Este, el saqueo es una cuestión muy seria y que de hecho hasta instituciones de cierta reputación llevan a cabo saqueo, ¿no? Entonces, es una situación muy delicada y es un tema también muy amplio, entonces, pues bueno, ahí está. Exactamente, ¿no? Hay mucho que trabajar todavía ahí y aquí también, no solamente investigadores, también la población nos puede ayudar muchísimo para este tipo de cuestiones. Y bueno, este, quería comentar, aquí nos menciona, bueno, tenemos, lo digo rápidamente, tanto Joel Reyes, Paco Rex, Francisco, y Miguel Ángel Arias, nos comentan, saludos, ah, mira, saludos, Ulises y Roberto. Saludos. Hola, hola. No, no, no sea Roberto. Abrazos a ambos y también dice gracias por la plática, Miguel Ángel Arias, y el doctor Gerardo Cabo Chanona nos comenta, sería interesante que también comentaras la diferencia de la dieta entre los bisontes del pleistoceno y actuales para aclarar el mito de que todos comían 100% pasto. 100% pasto, eso lo trabajamos en otro artículo con el doctor Eduardo Jiménez Hidalgo, este, él, él fue mi gurú en esto de la paleontología, con el Doc Hidalgo, él estaba trabajando en una zona en Oaxaca que se llama Vico Vigín, en la, en la, en la mixteca oaxaqueña, y de ahí salieron algunos ejemplares de bisonte, este, dos cráneos bien bonitos, este, la hembra le pusieron clarabella y al macho le pusieron, híjole, no me acuerdo, no me acuerdo de también cómo se llamaba el macho, pero tuve la oportunidad de estudiar esos dos, este, ejemplares de bisonte, y estudiamos otros de aquí de Michoacán, de dos zonas diferentes, que una es el río Lerma, en el municipio de La Piedad de Cabadas, y el otro es el antiguo lago de Cuitseo, este, bueno, era una corriente fluvial, y cuando comparamos la, la dieta de estos organismos con una aproximación que se llama meso desgaste, que nos da la información de la, de la dieta a lo largo del transcurso de la vida útil de ese diente que se analiza, hay dientes específicos que se analizan, que se busca que sean, que son los dientes que emergieron cuando el animal era adulto, ya destetado, no, no senil, ni tampoco muy jovencito, entonces para que nos dé así como que la información clave, y luego lo comparamos con los trabajos de Florent Rivals, y de Nico Solounias, de diferentes localidades de Estados Unidos, con Bison Anticus, y con Bison Bison, el Bison T moderno, y resultó que Bison Bison es, hay dos ecotipos, guiño guiño otra vez, ¿no? El de bosque come mixtón, pero por temporada. En el caso de los, de los, para que no crean que mixtón es un tipo de plato extraño, mixto, este, es, la preferencia uno es pastos, que se llama el, el pasedor, el que come casi puros pastos, es un pasedor, preferencia dos, son los, los arbustos y los arbolitos, son los que son ramoneadores, y el mixto es el que come tanto de los pastos, como de las ramas, ¿no? Entonces, ese es el mixto. ¿Qué fue lo que se encontró? Que Bison Bison prefiere pasto, el bisonte de bosque, entra pasto y entra arbustos, pero solamente cuando cambia el temporal, el resto del año está comiendo pastos, y en Bison Anticus, encontramos que todos los Bison Anticus no comían ni, ni hojas, ni pasto, comían de los dos, eran mixtos, pero lo más interesante es que a lo largo de su distribución iban variando muchísimo su dieta. Había poblaciones como la de Bico Villín, que era más, come, come hojas de ramas, que, que come pasto, y había poblaciones como las de aquí de Michoacán, que eran más, más en medio, ni uno, ni otro, y había otras poblaciones de Estados Unidos que eran más proclives a comer pasto, pero sin comer tanto pasto como, como los bisontes modernos. Esa es la respuesta a la, a la pregunta de, bueno, ¿por qué ya no hay mamuts, pero si hay bisontes, si los dos comían lo mismo, ¿no? Y los dos eran mixtos, si los dos preferían el pasto en cierta manera, ¿no? Ah, porque la diferencia es que los bisontes tienen una plasticidad, tenían una plasticidad dietaria más grande, que se perdió cuando ya alcanzaron el holoceno, y surgió bisombison, porque pues tenía las praderas gigantescas para él solo, y pues podían comer pasto hasta, hasta donde la vista llegaba, porque ya no había megafauna compitiendo con ellos, ¿no? Pero mientras tanto, bisontes anticus era muy, pero muy plástico en su dieta, y esa es la clave de por qué ese, esa especie sobrevivió. Muy interesante este dato también, gracias por la pregunta al doctor Carbot, porque aquí es un dato nuevo, también está como, bueno, pues no sabía esto de los bisontes, la verdad está muy interesante, está como de la mano también del por qué ese, también en un tolado, el cambio de la vegetación también desplaza, ¿no? A los mastodontes más para hacia la zona sur, que los mamuts llegan así como arrasando como gente en bufet, ¿no? Como agarra parejo, entonces aquí como es lo del pasto, ¿no? Que también vemos que esta parte importante, ¿no? El desgaste de los dientes y la vegetación también nos ayuda a entender la forma de conducta de estos animales, ¿no? De ahí también las pastores de la vivoría, un dato muy, muy interesante, muchísimas gracias doctor. Y también Adriana Miranda nos comenta excelente plática, muchas gracias. No, de qué, al contrario. Y bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas, ah, no, ya, ya hay una, ya hay una, ya. Me callaron. La gran, dice, dice Luis Arturo, la gran cantidad de bisontes que había antes de la llegada de los colonos a Norteamérica podría haberse relacionado con la desaparición del resto de mamíferos grandes, es decir, que ya no tenían tanta competencia de recursos alimenticios. Sí, totalmente, bueno, es lo que parece, ¿no? Este, no está demostrado, obviamente, pero viendo los datos empíricos, pues podemos decir sí, esa es la razón, porque si tú buscas registro fósil pleistocénico y te pones a trabajar en diferentes sitios y los que trabajan pleistoceno no me dejarán mentir, caballo, caballo por todos lados, bisonte no es tan común, es caballo y caballo y caballo y caballo y más caballo y llenas costales de caballos, pero bisontes no, este, ni bisontes ni camellos no son tan frecuentes, ¿no? En algunos lugares hay un poquito más de bisontes, en otros menos, pero siempre va a haber más caballos. Entonces, si una lección nos deja esa aproximación de trabajo en campo, es que muy probablemente durante el pleistoceno tardío, lo que más reinaba por todos lados en las zonas bajas eran caballos, eso era lo que más había por todos lados para aventar al cielo, ¿no? El Ecus mexicanus, el Ecus conversidens, el Ecus francisi, y en la zona norte de México, Ecus pacificus también me parece, Jaime Priego Vargas es el que sabe mejor de esto de caballos, este, pero caballos por todos lados, ¿no? Entonces, cambia uno el escenario al holoceno y lo que ve son bisontes y bisontes y bisontes y cero caballos, cero camellos, cero mamuts, este, ¿qué otra cosa vivía en las praderas? Berrendos, y los berrendos no son tan abundantes, ¿eh? Entonces, muy probablemente el éxito actual que tienen, bueno, pretiempos históricos y antes de la matanza gringa de los de los bisontes, este, el éxito que tenían estos animales muy probablemente se debía a que ya no había competidores en las grandes planicias, ya no había caballos, que eran el número uno, el top en las praderas, ya no había mamuts, y ya no había camellos, ya no había llamas, ya no había gliptodontes, ya no había perezosos, entonces ya tenían campo libre para hacer de las suyas por todos lados, y de tres especies de berrendos, nada más les quedó competir contra una. Muchas gracias por el doctor, entonces, no más para que venden aquí como tal, pues sí, la competencia fue un factor muy importante, bueno, como vemos siempre, ¿no? Ya cuando hay menos competencia, ¿no? Ya se empieza a limpiar el lugar, puede ocuparse con toda libertad. Hay otras preguntas, Aldo Fomisaurus Casa nos pregunta una duda, ¿a qué se debe la osamenta de visos anticus, que, bueno, que la, perdón, que la osamenta de vison anticus es más grande que la de vison vison. Ni ideas, la verdad, ¿quién sabe? Este, pero curiosamente no es tan grande en términos lineales, sino que es grande a nivel cabeza y a nivel, este, altura de procesos neurales en vértebras torácicas de las primeras. Todo lo demás es extremadamente similar a vison vison, pero solamente la cabeza y este, y la joroba. En el caso de la cabeza, pues podemos aludir a cuestiones de diferenciación sexual, este, el mismo selección sexual, ¿no? Que las hembras hubieran preferido a los machos de las cornamentas más grandes, pero en la cuestión de la joroba no está como muy bien explicada, ¿no? O sea, ¿por qué tenían una joroba tan grande, no? Y no era una joroba grasa, era una joroba muscular. O sea, estos tenían un jorobón, pero con músculos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué tenían eso y el visonte moderno no lo tiene? Es una cosa que yo creo que no se ha investigado todavía. Hay una tesis de maestría de Rancho Labrea donde ven, este, si la altura de las vértebras estas influyó en las patas delanteras de los vison occidentales y anticus. Hoy sabemos que analizaron lo mismo, pero, o sea, los jorobones y los no tan jorobones, y no hay ningún impacto en sus miembros delanteros. Entonces, eso nos deja rascándonos todavía más la cabeza sin poder responder por qué estaban más jorobudos y cabezones que los bisontes modernos. Una vez más, como vemos, un tema todavía más por analizar, ¿no? Como les decía luego, los chicos que nos toca de pláticas, un tema es el de qué más nos da el fósil, ¿no? Esta parte de la paleología e incluso la biomecánica de estos organismos, ¿no? Otra pregunta que es Martín Pimentel Velázquez, dice, ¿hay relación entre la forma de los cuernos de los bóvidos y sus depredadores? Saludos, profe. No, fíjate que al principio, cuando estaba la, el boom de la zoología en África, y cuando se estaban estudiando los búfalos cafre, y se creó el concepto del predator hook, el gancho de los depredadores, porque los búfalos tienen al final, el cuerno está como muy, muy colgado, muy como deprimido, y luego al final hace un ganchito, y si tú ves los documentales de leones, ese ganchito lo emplean principalmente para empalar leonas, ¿no? Entonces, son unas cuestiones bien salvajes, bien gordo, donde agarran y rasgan totalmente uno de los flancos del depredador, ¿no? Entonces, ahí sí estaba muy claro que esa estructura tenía una correlación muy fuerte contra su depredador, que en este caso eran los leones, pero en América no tenemos ganchos de depredador, de hecho, los cuernos y otros apéndices craneales de la megafauna, desde el mioceno hasta el pleistoceno, los únicos que tienen algo moderadamente similar a un gancho depredador son los euceraterios, pero lo tienen mal puesto, lo tienen hacia el frente de la cara, y muy probablemente tenga más que ver con combates intraspecíficos, porque a final de cuentas estas son cabras gigantes, que muy probablemente se topeteaban unas con otras, ¿no? Entonces, aquí en América no hay una correlación, porque si hubiera, recordemos que aquí vivió el león más grande de todos, Pantera Atrox, entonces, sí, y también es Milodon, que no era un gato pequeño, era un gato bastante grande, más grande en el sur, la otra especie, pero aquí de todas maneras era grandote, y de todas maneras no tenemos ganchos de depredador, entonces, todo lo contrario, los cuernos de Bison latifrons tienden a ser muy rectos, y los de las hembras se tienden a curvar un poquito, los de los machos tienden a desencurvarse, que es todo lo contrario, ¿no? Bueno, también va a haber relación que dicen de depredadores, aquí comencé de Pantera Atrox, y de, bueno, el que creo era el esmerodón populator, ¿no? El de la especie más grande. Ese es de Sudamérica, sí, el de aquí era, este, Gracilis. Gracilis. No es cierto, este, Fatalis. No, Fatalis, ¿no? Sí, sí, sí. No, Gracilis es el del plioceno, ya, ya la ande metiendo ahí. Mentiras. No, para no, lo bueno es que se corrigieron. Nada, para que vean que todo va así de, de pensar todo, todo el mundo se conforma, son muchos nombres, siempre les digo. Sí. No, no hay como un sentido de luego de hacerlos más diferentes, aquí todos que suenen leíces, pero ahora sí, doctor, ya no tenemos más preguntas, creo que estuvieron muy interesantes, me agrado que sí despegar este tema de los pisantes, pero pues la verdad, no me queda más que, pues, agradecerle por haber venido a darnos esta plática tan interesante, con toda la parte del contexto, este, biogeográfico e histórico sobre el género Bison aquí en México, cómo surge los principales representantes, a mí me gustó muchísimo, estoy seguro que a que a los espectadores también, toda esta parte de que nos ve, o sea, nos fue aterrizando muy bien en esto para ver el porqué de estos hallazgos aquí en México, y la verdad fue un dato muy, muy interesante en que nos dejó, en verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, y cuando, cuando gusten, les puedo contar de estas y más cosas. Perfecto, y aquí igualmente el G-Expload de su casa, muchísimas gracias, y felicidades a usted y a todo el equipo que estuvo aquí detrás de este trabajo sobre el Bisonanticus, aquí en el estado de Puebla. Y bueno, G-Exploadores, con esto finalizaríamos la transmisión de hoy, esperamos les haya gustado, para mí estuvo impresionante conocer un poco más de esos ejemplares de la megafauna de la edad de hielo, estén al pendiente de nuestras próximas actividades, y también en nuestras próximas transmisiones, aquí en G-Explora. Muchísimas gracias, síganse cuidando, recuerden, no bajemos la guardia en esta parte de la pandemia, cuídense mucho, excelente fin de semana, y hasta la próxima. Nos vemos. Bye.